Suscríbete a nuestro boletín Michelle Obama revolucionó las redes sociales al publicar una fotografía antigua que la muestra de niña junto a sus padres. ¿Qué tiene de curioso esta foto inédita en la imagen antigua que data de la época de su niñez en Chicago? La esposa del presidente Obama, quienes serán productores de Netflix, se parece mucho a sus hijas Malia y Sasha Obama. La instantánea a color, aunque más bien luce sepia por el tiempo de la imagen, la ex primera dama de Estados Unidos la compartió en su cuenta de Instagram. En la misma, se le ve parada en el sofá de la sala del apartamento de sus padres. Realmente, está recostada sobre el espaldar del sofá en lo que parece ser una pijama de dormir. Mientras, su padre luce una camiseta blanca y un pantalón, su hermosa madre también lleva una bata de dormir en color rosa. En el calce de la imagen, Michelle explica que en los próximos días compartirá algunas fotos y memorias personales de su libro pronto a salir titulado, Becoming. Esta foto la muestra como de algunos 8 a 10 años. Junto a la instantánea, la esposa de Barak indicó las grandes enseñanzas que le impartieron sus progenitores. Mi padre, Fraser, me enseñó a trabajar duro, reírme a menudo y cumplir mi palabra. Mi madre, Marian, me enseñó a cómo pensar por mí misma y a usar mi voz, juntos, en nuestro apretado apartamento en el lado sur de South Side de Chicago. Mi familia me ayudó a ver el valor de nuestra historia, y de mi historia, y en la gran historia de nuestra nación, expuso. Mi familia me ayudó a ver el valor de nuestra historia, y de mi historia, y de mi historia, y de mi historia.